Buenos días, señores y señoras. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Fundación y a la Universidad Computense por la invitación. Como ya se ha dicho, el caso del arte español en Hispanoamérica es un caso especial. Es un tema distinto al de muchas de las otras presentaciones y geografías abordadas en este curso. Aquí no se trata de un país extranjero interesado por el arte español en un momento dado de su historia, porque existían unas relaciones diplomáticas o porque había una fascinación fruto de viajeros o un espíritu romántico. Tampoco se trata de un coleccionismo simonónico del siglo XX. Aquí estamos hablando de un territorio vastísimo que fue parte de la corona española durante mucho tiempo y por eso he puesto este título de cuatro siglos. Evidentemente no pretendo hablar de cuatro siglos en 60 minutos, pero sí quería poner en valor y que todos fuéramos conscientes de que siempre ha habido una estrecha relación entre el arte español y el arte de Latinoamérica. Y fue, en inicio, una relación que surgió por obligación, por imposición, resultado de esas conquistas del siglo XVI. Si usáramos ese término, arte español, para querer designar el arte producido en los territorios americanos adexados al Reino de Castilla, quizás sí se podría decir. Y a veces en la historiografía sí ha habido momentos en que se ha dicho que aquello era arte español, lo que se producía en América, pero en relación política con España y con la monarquía. Sin embargo, creo que todos estaremos de acuerdo en que no es el término más adecuado. Nadie lo llama arte español hoy, o por lo menos ya no, ya que realmente allí se desarrolló un arte muy distinto al de la península. Es decir, hasta cierto punto es un problema, es una trampa hablar de arte español en Hispanoamérica en este periodo de la Edad Moderna, como lo sería también hablar de su contrapartida, el indigenismo o hablar de un arte indígena. Pues en muy poco tiempo, después de esas conquistas, estas dos esferas, estos dos mundos que se habían encontrado en una feroz conquista, llegarían a entremezclarse, a colaborar y a trabajar unos con otros en proyectos comunes. Y sin embargo, también es verdad que siempre hubo una conciencia de un arte español en América. Entonces, ¿cómo se distinguían esos artistas y sus obras de las corrientes locales? ¿Cómo se puede hablar de arte español en Hispanoamérica al tratarse de un territorio que perteneció a la corona española durante más de tres siglos? ¿Qué problemas, modelos y tópicos han surgido de esa relación histórica en el estudio de la historia del arte? Esas son algunas de las cuestiones que me gustaría abordar con ustedes en esta charla. Así que voy a empezar por esta cuestión de definición del término, cómo se ha aplicado y las problemáticas que encierra, para después explorar algunos de esos artistas españoles que viajaron desde la península a las Indias y obras españolas que también fueron llegando al Nuevo Mundo. Pero empecemos con esto que llamo un poco los enredos. Al pensar en cómo articular esta presentación, la verdad es que me encontré con algunas telarañas, antiguas fantasmas de la historiografía, con enredos que surgen porque había unas diversas maneras en las que se puede usar esa etiqueta de arte español. Y mientras escribía la charla decía, bueno, a ver qué forma le doy a esto, cómo lo ordenamos y le damos un sentido. Y confieso que no he podido ordenarlo porque el caso es que hay situaciones, hay episodios en la historiografía, en la propia historia que nos dan una variedad de sentido de cómo se usa esto de arte español. Y no se puede resolver. Así que voy a empezar presentando cuatro ejemplos que ilustran lo que quiero decir por los enredos. Son casos que ponen en evidencia que el tema es complejo, tanto por la manera en que se ha estudiado como por la manera en que se vivían las tensiones raciales y la dominación española en los virreinatos americanos. Como todos seguramente saben, las sociedades virreinales estaban divididas. Al principio realmente estaban segregadas y se hablaba, sobre todo en el ámbito de las ciudades, de que había una república de indios y una república de españoles. Y esto tenía unas consecuencias muy prácticas. Cuando se fundaban las primeras ciudades, se dividían los barrios entre españoles e indios. A lo largo, evidentemente, esa separación dejó de ser practicable y surgió el mestizaje. Pero, por lo menos, lo que me interesa es que tengamos esa conciencia desde el principio, que las divisiones formaban parte de las vivencias. Y en muchísimos documentos virreinales, incluyendo los que tienen que ver con el arte, era común usar identificaciones raciales. La gente muchas veces se identificaba como español o indio o negro o pardo, etc. Entonces, una de las consecuencias historiográficas de esta realidad multiracial es que hubo momentos en el pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en el que este tipo de división se extrapoló al ámbito de la historia del arte. Concretamente, me estoy refiriendo a momentos en que la historiografía quiso buscar correlaciones entre los estilos artísticos de ciertas obras y la identidad étnica de los artistas, como si uno pintara o esculpiara de una manera porque era indígena. Y os ofrezco algunos ejemplos. Hasta hace unas cuantas décadas, cuando se abordaba el estudio de la pintura kuzqueña hacia finales del siglo XVII, se decía que tenía dos modalidades o dos cabezas. La escuela indígena estaba encabezada por Diego Quispetito, que además a menudo firmaba el Inca o el Inga. Su estilo combinaba influencia de la pintura flamenca con un interés a menudo por fuertes colores, rojos, verdes, azules, colores que se llegarían más adelante a asociar con la escuela kuzqueña del siglo XVIII, que sobre todo la dominaban los pintores indígenas. Quispetito, por lo tanto, se erigió en la historiografía como el padre del arte indígena en Cuzco. El otro artista dominante de la ciudad en esa época se consideraba y sigue considerándose Basilio de Santa Cruz, tradicionalmente considerado el pintor del obispo Mollinedo. Mollinedo había sido eclesiástico aquí en la Iglesia de la Almudena, fue nombrado obispo de Cuzco y era un obispo con un claro sentido del interés propagandístico de la pintura y se ocupó de redecorar toda la catedral de Cuzco y algunas de las pinturas que le encargó a Basilio de Santa Cruz son las que ven aquí. Se consideraba a Basilio de Santa Cruz un pintor más de corte europea, parecía más sobrio, parecía dialogar con la escuela madrileña y es así como se creó una juxtaposición. Quispetito era el pintor indígena de Cuzco, Santa Cruz, seguramente criollo español. Claro, seguramente porque no sabemos quién era y en general se pensó, bueno, debió ser a lo mejor un fraile español que se fue con Mollinedo a Cuzco. Gracias a Jorge Cornejo Buroncle, en una investigación de mediados del siglo pasado, se pudo saber que en realidad el segundo apellido de Santa Cruz era Pumacallao, que es un apellido indígena. Entonces, este descubrimiento nos recordó a los historiadores del arte que la identidad étnica, personal, profesional o incluso nacional de un artista no está necesariamente inscrita en su manera de pintar y menos si estamos hablando de una geografía muy globalizada y profundamente transportada por la conquista española. Algo parecido, entonces los dos pintores dominantes ya se entendía de Cuzco eran indios. Algo parecido sucedió con estas pinturas que vemos en el sotocoro de la Iglesia Franciscana de Tecamachalco. Ahora estoy hablando del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España ocupa todo lo que ocupaba, todo lo que es hoy México, Centroamérica, incluso el sur de Estados Unidos. Firmadas y fechadas por un artista, Juan Gerson, en 1562, estas representaciones de episodios del Antiguo Testamento se consideraban un buen ejemplo de la llegada de artistas flamencos o quizás un hispano flamenco al Virreinato. El apellido Gerson sugería una procedencia flamenca y su estilo y las obras, copiando algunos de las estampas flamencas que se pudieron identificar, lo avalaban así. Hacia 1975 se descubrió que Juan Gerson era el cacique indígena principal de Tecamachalco. Entonces, hubo que cambiar toda la interpretación. No ya es una cuestión solo de la identidad del artista, sino que cambió la manera en que se pensaba sobre estas obras. Ya no eran un ejemplo de arte español o europeo trasladado a América, sino ejemplos del proceso de aculturación y de recepción de arte europeo en los Virreinatos por parte de la población autóctona. Y una vez más, igual que el otro caso, ha sido el propio nombre, eso de Basilio Santa Cruz, del artista el que de alguna manera tendió una trampa. Gracias a estos casos, hoy tenemos muy claro que cuando los indígenas se bautizaban que tenían por obligación que adoptar un nombre español, cristiano, pero también somos más conscientes de que podían preservar sus nombres anteriores, sus nombres autóctonos. Pero además, estos descubrimientos pusieron en evidencia hasta qué punto el trabajo interpretativo del historiador se podía ver influenciado por fáciles supuestos, incluso prejuicios raciales conscientes o inconscientes. El arte más naif y más distinto estilísticamente tenía que estar realizado por un indígena y lo de apariencia más europea se debía a las manos de los artistas españoles emigrados a América y sus descendientes. Ese era el modelo de trabajo. Afortunadamente, hoy no nos sorprende que un indio fuera capaz de pintar como un español o un europeo. Y pongo como ejemplo este detalle, desafortunadamente bastante estropeado, pero aún así se puede apreciar, de una pintura mural en una iglesia mexicana del siglo XVI. Si no pusiera una cartela ahí abajo, quizás muchas personas aquí dirían no, eso puede ser mediterráneo, de muchas partes del sur de Europa, incluyendo Italia. Y eso nos parece evidente hoy, nos parece evidente hoy también releyendo las fuentes, porque los propios frailes, los misioneros, en muchas crónicas elogiaban la habilidad de los indios para copiar las estampas y el arte europeo. Es decir, los consideraban a menudo excelentes artistas. De alguna manera, los prejuicios raciales, la manera de organizar y dividir la sociedad, con el tiempo pudo entrar y fue una intromisión en parte de la historiografía. Pero para ser justos, en realidad, el querer dividir la producción y identificar ciertas obras con manos indígenas y otras con españolas, no es tan descabellado, ni mucho menos, porque, como dije hace unos minutos, los documentos lo hacían a menudo. Es decir, en parte, la historia documental ha fomentado que se pense de esta manera. Divisiones y fracturas de tipo racial afloran en muchísimos documentos, especialmente aquellos relacionados con los gremios y sus funcionamientos. Estoy pensando, por ejemplo, en la división del gremio de pintores en Cuzco, en 1688. Anualmente, para la fiesta de Corpus Christi, los pintores de Cuzco pagaban un arco para la decoración de la ciudad y para la fiesta. Y en ese año, los españoles del gremio hacen una petición a las autoridades locales para separarse de los pintores indios y alternar. Que un año los hagan arco los pintores españoles, otro año los pintores indígenas. No voy a entrar en detalle de por qué se pelean, pero el caso, que me parece interesante para nosotros, es que se identifican así, se separan y no encuentran una posibilidad de trabajar juntos en estas líneas. Esa misma conciencia de división por cuestión racial con el español enfrentado al indio se vio en México en unas fechas similares. En 1681, los pintores más cultos del gremio de la ciudad solicitaron reformar las ordenanzas al virrey y una de las cláusulas que quisieron introducir fue prohibir el acceso al nivel de aprendiz a cualquiera que no fuera descendiente de españoles. El virrey eso no lo podía permitir porque iba en contra de las leyes de Indias, así que cuando se aprueban estas nuevas ordenanzas, en 1688, esa cláusula no aparece. Pero la intención estaba ahí. Una década más tarde, en 1728, el tema resurge en otro documento enviado por pintores del gremio de la ciudad de México, los pintores que dominaban la escena artística, los más cultos, al rey, y entre esos pintores estaba esta figura que os pongo aquí, Juan Rodríguez Juárez, claramente tenía en su autorretrato, lo vemos, un sentido elevado de sí mismo y de su profesión. Y en ese documento esos pintores solicitaban, entre otras cosas, que se limitase la participación en el gremio a pintores españoles o también a indios caciques. Esto quiere decir que entendían que los indígenas caciques, que eran de origen noble, tenían un estatus social más elevado y eso interesaba. De nuevo, hasta donde sabemos, esa petición no tuvo respuesta ni eco en la corona. En general, el escenario que explica estas peticiones es el incremento en competencia desleal y las preocupaciones academicistas de los pintores de la ciudad de México, como Rodríguez Juárez. Para ellos, en su bíscoda de ennoblecer la profesión, miraban a los artistas no examinados, muchos de ellos indios, pero no exclusivamente con desprecio, porque estaban invadiendo el mercado con obras quizás con peor dibujo y esas obras dejaban a toda la profesión mal parada, además de que se hacían como parte del negocio. Pero lo realmente chocante de toda esta cuestión detrás de las tensiones raciales, porque tensiones raciales siempre las ha habido, es que algunos de los actores principales de estas peticiones en México, tanto las de 1681 como las de 1728, eran pintores que eran mulatos o eran mestizos. Se fue el caso de Juan Correa, Juan Patricio Morlete Ruiz o José de Ibarra. Paradójicamente, ellos, de descendencia indígena y africano, pedían excluir a sus semejantes y eso era posible porque ellos no se consideraban mulatos y mestizos, ellos se consideraban españoles. Esta es la absoluta paradoja. En muchos contratos firman fulanito español y cuando sabemos que no lo eran. La gran mayoría de los artesanos, de todos los oficios, eran en realidad mestizos. Estas paradojas explican esta pintura de castas que os he querido traer aquí, una de las pinturas de castas, por si no se sabe, es un género, tenemos un ejemplo en la exposición de los tesoros del Hispanic Society, es un género pictórico propio de México, solo de México, del siglo XVIII, en el que se representan unidades familiares y se las identifican con cartelas que nos dicen quién es el padre en cuestión racial, la madre y qué tipo de hijo sale o hija de esa mezcla. Y por eso aquí pone de albina y español torna atrás. Pero claro, lo interesante de esta particular pintura de castas que os estoy enseñando es que nos retrata el taller del pintor y hay muy pocas pinturas en todo el mundo hispánico que nos enseñen un taller de un pintor. Y ahí se haya retratando a su mujer el pintor, un pintor español, mientras que ella es identificada como albina. Albina, en la pintura de las castas, se refiere a una descendiente de un linaje en el que ha habido un elemento africano, ha habido un antepasado de origen africano. Y esto explica que el hijo, a pesar de que ellos son aquí tan blanquitos, esto explica que el hijo sea un mulato y eso se llamaba en este tipo de mezclas muy despectivamente, evidentemente, torna atrás. Lo que es fascinante para el tema, sin embargo, es lo que digo, esta idea de que es esta mezcla con el taller del pintor. Porque si observamos la composición y los detalles, podemos concluir que a pesar de que el niño es mulato, tiene la posibilidad de trabajar de esta profesión de español como su padre. Se viste ricamente como su padre y eso lo distingue también del ayudante que hay al fondo del cuadro, seguramente mulato, mestizo, indio, con harapos, descalzo. Entonces, esas son las paradojas que existían en la sociedad virreinal, sobre todo en el ámbito novohispano. Así que ser español en un documento firmar como tal o serlo en un ejercicio profesional en la vida cotidiana no estaba determinado siempre por el ADN. Era una cuestión de apariencias y de poder pasar. En México, para finales del siglo XVII, muchos de estos pintores se habían apropiado de la etiqueta español para con ello tener las armas que posibilitaban rechazar, excluir a otros, porque ser español llevaba ciertos beneficios y un estatus más elevado. Bueno, el proyecto academicista de estos pintores mexicanos del siglo XVIII se logró con la fundación de la Real Academia de San Carlos en 1781 y, sin embargo, aquello que tanto habían anhelado los pintores novohispanos, aquel marco académico donde desarrollar su profesión, no tuvo los efectos deseados porque la corona desconfió en ellos. En pocos años desembarcaron en el Virreinato de Nueva España una serie de artistas españoles, aquí tienen algunos, Manuel Tonsá, Antonio Jerónimo Gil, venían a ocupar los puestos más elevados de la academia como directores de los distintos ramos y entonces la historia se repetía, como en el siglo XVI llegaban artistas españoles, cruzaban el Atlántico para ser maestros, para instruir a los locales, pero a diferencia de entonces, a finales del siglo XVIII ya había unas escuelas locales muy desarrolladas absolutamente en sintonía con el arte hispánico. Los recelos y las tensiones resultantes afloraron en muchos documentos, especialmente en correspondencia, no tengo tiempo para entrar en todo este capítulo de la historia, pero hubo muchas amargas disputas en que todo se articulaba en torno a que estos españoles, los recién llegados, que en realidad se veían muy extranjeros, quizás incluso más extranjeros en ese México del siglo XVIII que en el siglo XVI, planteaban problemas a los criollos, los criollos que son los españoles nacidos en América o a otros que se consideraban españoles, pero realmente eran americanos. Entonces, bueno, como ven, esto de hablar de arte y artistas españoles en Hispanoamérica puede ser mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Hay que ser preciso, hay que ser cuidadoso con los términos, definir o intentar entender qué se está entendiendo por arte español en cada momento y en cada geografía. Pero bueno, evidentemente, a pesar de los usos y abusos de los términos, se puede hablar de arte español en Hispanoamérica porque desde poco después de las conquistas empezaron a llegar muchas obras de arte y no pocos artífices españoles que se afianzaron en las ciudades de los virreinatos. Así que, en el tiempo que me queda, vamos a dejar de lado estas problemáticas y hablar de algunos de esos artistas y esas obras españolas para considerar también qué nos cuentan y qué conlleva estudiar este fenómeno de la historia del arte. Son muchos los artistas identificados que se trasladaron desde España a América para trabajar y sobre todo para hacer las Indias. Muchos ni siquiera pensaban en hacer en que su fuente de ingresos iba a ser sobre todo la práctica de sus oficios. Del lado llevaban todo tipo de negocios cuando se trasladaban. Era la tierra que prometía mucha riqueza. Entonces, el elenco de nombres es larguísimo. La documentación nos ha regalado datos sobre arquitectos, escultores, plateros, ceramistas, pintores, doradores, etcétera, que cruzaron el Atlántico. Pero el tiempo no ha sido tan generoso con el patrimonio y realmente el patrimonio hispanoamericano del siglo XVI o principios del XVII es muy poco lo que nos ha negado. Aún así, la impresión que nos dejan las obras y los documentos es que, en cuestión de unas pocas décadas, después de las conquistas, las autoridades españolas en los virreinatos, tanto políticas como eclesiásticas, habían logrado levantar iglesias, catedrales, palacios, en definitiva, ciudades decoradas de una manera muy parecida a lo que se encontraba en España. Pero, de nuevo, yo quiero insistir en que esto no quiere decir exactamente que sea arte español en América. El peligro de llamarlo así es muy real y reside en que impide ver las diferencias y muchas de esas diferencias no están necesariamente en las formas. Espero que estén de acuerdo conmigo cuando digo que el arte cobra vida en la mirada de su público y aquel público era muy heterogéneo y especialmente en ese siglo XVI. Las interpretaciones posibles de una iconografía aparentemente hispánica, española, cristiana, europea, podían ser muy variadas. Y esto lo entendía muy bien para mí uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX que es George Kubler. Él siempre decía continuidad de forma no necesariamente significa continuidad de significado. Y me gustaría ilustrar esta idea simplemente con un Santiago Matamoros, tema español donde los haya. Se puede pintar un Santiago Matamoros en Cuzco en el siglo XVIII pero la posibilidad de que las personas que estén viendo esto allí no estén viendo solo un Santiago Matamoros es muy grande porque había un culto sincrético a Santiago en los Andes, Santiago y Yapa que viene a ser el dios del toro y era una idea de Santiago muy asociada también con la conquista local de Cuzco así que aunque aparentemente las figuras que tenemos aquí abajo nos están hablando del ámbito de la reconquista española hay otras cuestiones que hacen que el significado sea distinto. Además la sociedad la manera de hablar vestirse comportarse todo lo que envuelve una obra aparentemente de corte española era distinto y eso sin duda impacta sobre el arte y su recepción se crea una experiencia distinta especialmente si podemos estar de acuerdo en que las obras de nuevo no son solo una cuestión de forma sino que también generan experiencias distintas según donde se ven y al final son esas experiencias las que definen también al arte. Esto se puede ilustrar a través de estos dos ejemplos que les traigo en muchísimas pinturas que servirían para dejar esto bien claro pero son pinturas que representan eventos típicos de un momento de la vida religiosa en la monarquía católica pero en clave americana. El cuadro que ven a la izquierda es una representación de la procesión de la fiesta de Corpus Christi en Cusco eso justamente que estábamos hablando antes donde aparecen caciques vestidos de manera inca sobre todo esta figura que ven aquí aunque también es una indumentaria bastante híbrida porque ya tiene pantalones ya tiene unas mangas de encajes pero se está insistiendo sobre la presencia indígena en esa fiesta o también en el cuadro a la derecha que celebra la inauguración de la primera ermita la primera iglesia construida para la Virgen de Guadalupe en México con unos caciques indígenas posando elegantemente en el centro del lienzo y lo que ven aquí si se lo pueden extrapolar la composición se ha quedado un poco plana pero es un círculo danzante donde algunas figuras incluso están vestidos como caballeros jaguares caballeros águilas es lo que llamamos un mitote un baile mexica o de origen azteca pero todo para esa nueva imagen el culto a la Virgen de Guadalupe en definitiva por más español que parezca el arte producido en América la representación de una Virgen por ejemplo no tenía por qué serlo en significado ni en cuestión de la experiencia que generaba ni tampoco como hemos visto antes en cuestión de la identidad del artista ya que estos podían ser indios, mestizos, mulatos, españoles, criollos, etcétera y esta es la América que se encontraron los artistas españoles que cruzaron el Atlántico veamos entonces algunos de estos inmigrantes para profundizar en sus experiencias generalmente se dice que el artista español que viajaba a América lo hacía porque tenía poco éxito en la península y por consecuente se supone que es un pintor voy a estar hablando mayoritariamente de pintura que es un pintor de mala calidad de segunda o de tercera fila la suposición tiene su lógica y no dudo que entre los muchos artesanos que viajaron hubo no pocos de ese perfil sin embargo el tópico que surge es algo engañoso porque la verdad es que si uno se para examinar las obras que nos han quedado de artistas españoles en los virreinatos sobre todo pintores aunque también escultores son en general bastante buenas y no dejan nada que desear al escenario artístico de la mayor parte de las ciudades españolas evidentemente no están al nivel de Alonso Sánchez Coello o Velázquez el arte de la corte pero si están al nivel del tipo de pinturas y obras que se encontraban en todas las demás ciudades de la península incluso en Sevilla y esto se explica en parte porque muchos de estos buenos artistas fueron reclutados para trasladarse a los virreinatos en los séquitos de futuros arzobispos virreyes o obispos siempre los cargos más altos de la administración de la monarquía en América y las jerarquías eclesiásticas siempre esos cargos los ocupaban españoles preparaban su viaje organizaban su equipaje se llevaban personas y entre ellas se entendía sobre todo en las primeras décadas después de la conquista que convenía llevarse algún buen pintor o algún arquitecto convenía porque sus propios predecesores a veces le escribían le decían bueno en esta zona de Sucre de Charcas donde fuera no vas a encontrar un buen pintor de corte traete a alguien y así fue como parecen llegar bastantes de las figuras que se consideran fundacionales para el desarrollo del arte en los virreinatos entre los primeros de los que nos quedan obras están figuras como este Simón Peréns también en Lima hablaremos de él Mateo Pérez de Alessio pero aquí nos topamos con otro problema de definición de que es arte o artistas españoles porque en realidad ni Feréns ni el que os voy a enseñar a continuación son españoles de nacimiento Feréns era flamenco estuvo un tiempo en Lisboa después pasó por Madrid por la corte y es aquí donde se embarcó con el nuevo virrey el marqués de Francés Mateo Pérez de Alessio que ven aquí era italiano nació en La Puglia seguramente con algún parentesco español aunque todavía no lo sabemos del todo trabajó en Roma con muchísimo éxito es decir fue uno de los pintores que hizo uno de los frescos en la parte inferior de la sala Sistina de la capilla Sistina es decir que también tuvo mucho éxito no se está yendo porque no le está yendo bien en Italia después pasa por Sevilla se hace amigo de Pacheco hace este gran San Cristóbal que sin duda muchos han visto en la Catedral de Sevilla a lo mejor nunca sabían que estaba hecho por un pintor italo-español que va a terminar siendo la figura clave para el desarrollo de la pintura en Lima a finales del siglo XVI pero a lo que voy son casos que nos hablan no de arte español en Hispanoamérica si queremos ser estrictos sino de un importantísimo y muy extendido aspecto de lo que entendemos por arte español en la Edad Moderna y eso es su internacionalización que caracterizaba a la monarquía hispánica al fin y al cabo muchas veces hablamos de Carducho como una figura clave de la historia del arte de la Edad de Oro en España pero Carducho era italiano y así tenemos casos análogos para América pero bueno españoles, españoles de pura cepa sí que los hubo por supuesto y aquí está Andrés de la Concha un sevillano con un estilo que se asemejaba al de Luis de Vargas en esos momentos en Sevilla y es un buen ejemplo de alguien que se adapta muy bien al nuevo territorio no todos los inmigrantes se adaptan y entonces es importante tenerlo en cuenta él ocupó numerosos cargos no sólo trabajaba en el ámbito de la pintura sino también en escultura y arquitectura cuando fue necesario y su presencia coincidió con un periodo de actividad realmente frenética de construcción y ornamentación en las iglesias Otra figura muy interesante que está recibiendo más atención últimamente es Luis Lagarto Lagarto fue residente en Madrid antes de embarcarse para México también en torno a 1585 y se considera como el fundador del arte de la iluminación de la miniatura en el Virreinato de Nueva España hizo muchos de los libros de coro de la Catedral de Puebla que este es un caso que ven aquí o de la Catedral de México y creo que es evidente por la imagen que este no es un artista de segunda o tercera fila que tiene bastante calidad lo que está produciendo a principios del siglo XVII llegó Alonso Vázquez otra de las figuras fundacionales del arte novo hispano y de nuevo aquí tenemos que romper con esa idea de que sólo van los jóvenes sólo van los que no tienen éxito porque Vázquez era realmente uno de los cuatro pintores principales de Sevilla a finales del siglo XVI amigo de Pacheco compartieron importantes encargos y se va a trasladar con más de 40 años lo cual es extraño ya es una persona mayor y lo va a hacer de nuevo de la mano o siguiendo a un virrey en este caso el marqués de Montes Claros evidentemente cuando estos pintores se trasladaban con ese tipo de acompañamiento o patrocinio se les abrían todas las puertas en el virreinato y iban a tener unas carreras de mucho éxito lamentablemente en el caso de Alonso Vázquez aunque hay muchas obras suyas todavía en Sevilla en el Museo de Bellas Artes por ejemplo la gran escena que tienen a la izquierda se muere pocos años después de llegar a México y no nos quedan casi obras suyas de la etapa en México y es por eso que es además muy importante la presencia en la exposición de el Hispanic Society desde San Sebastián posiblemente de esa época un ejemplo de un artista español ahora sí con más larga trayectoria en Nueva España es Baltasar de Chave Orio un vasco un vasco que seguramente se formó como artista en Sevilla en la década de 1570 él aparece en México en torno a 1588 y se está casando en esas fechas con la hija de un dorador español Francisco de Zumaya en la Ciudad de México es decir no creemos que viene en el séquito de ningún virrey pero es muy hábil a la hora de entablar ese tipo de relaciones sociales meterse en las redes gremiales que le van a permitir salir adelante Chave Orio tenía un claro y elevado sentido de su identidad española y eso es más que evidente en el libro que decidió publicar en torno a 1607 es inusual que un artista que un pintor publique un libro de todas maneras en esta época pero además es inusual la temática aquí porque es un libro sobre la antigüedad de la lengua vasca creo que además es el libro más antiguo sobre la lengua vasca y está publicado en México en la manera de presentarse a sí mismo con esta gola en el autorretrato que abre el volumen está claro que tiene mucho interés en que se le vea como un caballero y además el escudo inferior ocupa mucho espacio dentro de la página pero es también muy interesante el epígrafe que pone en latín en el contorno del retrato donde dice y se autodeclara artífice de la patria la patria chica la patria con el pincel y la pluma con ambos igualmente entonces si aquí Echave Orio manifiesta sus orígenes españoles de manera muy pública en México también es verdad que le vemos integrado en el ambiente novo hispano en muchas de las otras obras que va a producir y me gustaría solo detenerme en este ejemplo este es un gran cuadro una gran tabla varios metros de altura del martirio de San Ponciano un martir temprano de la iglesia primitiva romana no conocido pero que se decide hacerle una gran tabla porque han llegado a México algunas reliquias suyas a la iglesia de los jesuitas desde Roma pero bueno para nosotros lo interesante aquí es sobre todo la figura de este niño abajo en el primer plano que nos mira nos invita a leer esa cartela nos mira de manera muy melancólica y allí pone si Roma ingrata y cruel hoy a Ponciano atormenta México alegre y contenta se enriquecerá con él con esta frase se yuxtapone una nueva España un nuevo mundo frente a uno viejo pero es el viejo la vieja Europa pagana es una frase que nos demuestra hasta que punto Echave Orio entendía y servía las necesidades de su nuevo hogar enalteciendo a México como un territorio cristianizado y sacralizado incluso atreviéndose a yuxtaponerlo con el viejo mundo Echave Orio consolidó una carrera de mucho éxito en México estableció un taller familiar y de ahí van a salir algunas de las grandes pintores principales del siglo XVII es imposible entender el futuro el desarrollo de la pintura novohispana sin esta figura como tal como figura fundacional al igual que Concha que Perén que Vázquez entrará en los anales de la historia del arte mexicano ya en el siglo XVII son figuras que aparecen en algunos textos algunas crónicas incluso poemas como este muy famoso de Bernardo de Balbuena estoy simplemente extrayendo unos cuantos versos de su grandeza mexicana donde aparecen mencionados tanto Cocha como el Chávez o Echave si bien todos estos artistas españoles influenciaron mucho sobre el escenario local la verdad es que también existía o existió la posibilidad del proceso inverso y para Nueva España el mejor ejemplo de este proceso inverso en el terreno artístico nos lo da la figura de Sebastián López de Arteaga este es un pintor español andaluz que llega a México en 1642 han pasado más de 120 años desde la conquista de México es de los últimos artistas de los que sabemos que va a ir en el séquito de un virrey en este caso en el del conde de Salvatierra y esto es importante esta cronología porque para esas fechas ya estaba muy consolidada la escuela local es decir claro que no había una necesidad de que un virrey se llevara a un pintor los locales le iban a poder suministrar el tipo de obras que deseaba esto también quizás es lo que explica que en el caso de López de Arteaga él haya sido el que se tuvo que adaptar más que viceversa y aunque nos quedan pocas obras suyas una de las más famosas es la que ven aquí La incredulidad de Santo Tomás fechada en torno a 1643 poco después de haber llegado y es ya un clásico de la historiografía compararla con esta obra otra obra suya un año o dos después de los Espesorios de la Virgen ambas son de la etapa mexicana de López de Arteaga y si no fuera por las firmas y los documentos sería difícil explicar cómo el mismo pintor pudo hacer estas dos obras porque son tremendamente distintas entre sí la incredulidad nos demuestra a un López de Arteaga que acaba de llegar que está llevando un estilo muy naturalista influenciado por Rafael por Rafael perdón por Rivera en cierto sentido por Zurbarán pero sobre todo por ese caraballismo o paneuropeo de esos momentos está intentando llegar con lo más novedoso a México y eso que es novedoso en México pues no tiene recepción y al poco tiempo le encontramos cambiando su estilo ofreciendo unos rostros bastante más dulcificados especialmente si vienen las figuras secundarias del fondo con un tratamiento de los paños mucho más elaborado mucho más decorativo de lo que hacía antes y en general tenemos la sensación de que López de Artegada tuvo que adaptarse él tuvo que cambiar América también podía cambiar a ese artista español que viajaba en un momento dado y este es el caso más claro de este fenómeno en conclusión como hemos visto la presencia de los artistas españoles en Hispanoamérica sigue ciertos patrones los que llegan en la primera época de colonización a menudo lo hacen acompañados por un patrocinador no eran necesariamente malos artífices tampoco además se transformarían en las figuras fundacionales y es ahí cuando cabe preguntarse por el sentido de identidad como los tenemos que etiquetar como historiadores y yo me pregunto si es español el arte de Echave Orio cuando ya lleva 10, 20 o 30 años trabajando en México bueno si viajaron muchos artistas españoles a América a lo largo de los siglos lo hicieron en mucha mayor cantidad las cosas y las obras sobre todo pinturas y esculturas y pido perdón porque no he metido más escultura en esta charla y desde luego la cuestión lo amerita así que aquí pongo algunos ejemplos el mercado de arte español en América por tanto es otro aspecto de esta cuestión que hay que tener en cuenta hace muchos años un especialista de Estados Unidos Duncan Kincaid calculó que sólo en la segunda mitad del siglo XVII viajaron 24.000 pinturas desde Sevilla a Hispanoamérica y hoy pensamos que se quedó bastante corto la historia del objeto del arte español en Hispanoamérica es tremendamente rica y se está investigando mucho últimamente en esta dirección cada vez tenemos más ejemplos de envíos de encargos de regalos de mercancías que cruzaban el Atlántico el resultado es que también se van desterrando algunos tópicos que teníamos antes y a la vez nos estamos haciendo más sensibles a nuevas preguntas uno de esos tópicos es por ejemplo la idea de que se enviaban siempre obras de nuevo de inferior calidad a las que se vendían en España y bueno yo ahí les invitaría a dar una vuelta por algunas iglesias de España porque muchas tienen grandes obras maestras pero si se fijan bien en aquellas capillas un poco más oscuras encontrarán no pocas pinturas de menor calidad mi intención aquí no es reivindicar la calidad del arte virreinal el arte virreinal es lo que es pero es más variado lo que es de lo que a menudo se ha pensado al igual que en España y tenemos una percepción distinta en realidad por la manera en que se ha formado el canon y el corpus de que es válido para estudiar tenemos muy claro que es válido para estudiar en el arte español a través de una historia de coleccionismo del propio Museo del Prado una historia en la que se ha ido depurando que se debe estudiar y que artistas nos han caído en el olvido y sus obras el desarrollo de la historiografía para el arte latinoamericano de esta época no ha sido paralelo no ha sido igual se mezcló todo desde el principio y se consideró válido estudiar algunas cosas incluso si no sabíamos de quién era el autor incluso si no tenían la misma calidad canónica clásica que se busca en el arte europeo entonces eso sí me parece importante tenerlo en cuenta así que quiero que subrayar que llegaron muchas obras buenas a detalleres además reconocidos no sólo anónimos a los virreinatos y esto pasó por dinámicas muy concretas que funcionaban y que muchas además rebasaban las típicas redes comerciales de mandar algo en un barco con un mercader por ejemplo siempre estaban esas figuras claves el empuje de un patrocinador en particular un obispo un administrador que quería llevarse o apoyar la presencia por ejemplo de Murillo en el virreinato también había funcionado muy bien los lazos institucionales hay muchas obras como esta que ven aquí abajo de un episodio de la vida de San Ignacio de Loyola en la iglesia de los jesuitas en Lima que aunque no tenemos la documentación seguramente llegó ahí porque unos jesuitas de Lima se escribían con sus homólogos los jesuitas de Sevilla donde Valdes Leal también había hecho una serie de este tipo y querían tener las mismas cosas entonces esas redes esas correspondencias nos explican mucho de cómo van llegando las cosas y también dentro de ese funcionamiento es muy importante tener en cuenta que todo el mundo en Sevilla tenía un pariente en las Indias en alguna parte y eso incluye los artistas Zurbarán tres hermanos de la tercera esposa de Zurbarán estaban afincados en México Vicente Carducho él tenía un cuñado que era contador en la Real Caja de Lima que también seguramente explica por qué llegó esta obra a Lima y Murillo también tenía familiares en Indias por lo tanto era normal que estos pintores de renombre se involucraran en el negocio y enviaran obras a Hispanoamérica otra cuestión más complicada que todavía es esta necesidad de mayor análisis sobre la exportación de obra española a los virreinatos es como se veía como se recibía ese arte español allí más allá de documentar la presencia de arte español en Hispanoamérica hay que considerar qué obras se copiaban y cuáles no es tan importante lo que no se copia como lo que se copia es decir qué grado de influencia tuvieron hubo obras cuyo arribo sin duda se celebró obras que se asimilaban inmediatamente como la última novedad y desde luego la distancia era grande y se estaban mirando hacia Europa hacia España con interés me estoy refiriendo a los artistas un buen ejemplo de ello es un poco lo que intento recoger en esta pantalla diversos ejemplos de copias de Inmaculadas Concepciones de Rizzi de Carreño de Miranda o de Murillo justo en esa época en que se está celebrando la Inmaculada Concepción 1672 en España todo esto está en auge y parecería que en torno a esas décadas ningún pintor de la Ciudad de México podía faltar a este ejercicio de hacer una copia de estas Inmaculadas que venían desde España pero también creo que hay casos como decía antes de notables silencios de lo que no tiene influencia por ejemplo el obispo Moyinedo de Cusco al que mencionaba antes tenía una interesante colección y lo sabemos sabemos que se llevó a Cusco e incluía dos grecos seguramente su colección estaba a la disposición de los artistas locales para ver para estudiar pero obviamente el greco no era algo asimilable como tampoco lo fue en gran parte de España no era algo asimilable al escenario artístico local y simplemente quedaría ahí como una cosa de España pero sin necesariamente un proceso de recepción finalmente un problema más que me gustaría mencionar que conlleva estudiar el arte español en Hispanoamérica es simplemente poder identificarlo y esto nos puede sorprender pero es algo que ya apuntó hace muchos años Juan Miguel Serrera cuando estaba estudiando a Zurbarán y su influencia en Hispanoamérica Serrera fue una figura clave para desmitificar esa influencia de Zurbarán en América que sigue siendo fue entonces él estaba escribiendo más de 20-30 años él desmitificó eso y eso seguía siendo y yo creo que sigue siendo un tema muy exagerado la influencia de Zurbarán y además me parece muy interesante recordar que lo hizo desde esta casa porque Juan Miguel Serrera fue conservador de pintura española durante muchos años en el Museo del Prado y entre los temas que Serrera abordó en relación a Zurbarán destacaba lo difícil que era separar que era un Zurbarán autógrafo que se trasladó se mandó a América porque sabemos que Zurbarán hizo muchos envíos de un Zurbarán copia o réplica de alguien en su taller de una copia mala de otra persona con la que que estaba intentando hacerse con parte del negocio en Sevilla o incluso de copias y réplicas hechas en los virreinatos y aunque en el caso de Zurbarán se ha avanzado bastante todavía hay obras en Latinoamérica cuya procedencia simplemente si son españolas o no no está del todo claro y os pongo un ejemplo estas son pinturas de una serie de la vida de San Francisco de Asís en el Museo Regional de Guadalajara en México y estas son obras cuya autoría ha estado disputa todo el siglo XX para adelante para atrás para adelante para atrás si eran de la escuela de Murillo o no o si eran mexicanas porque hay una generación de pintores en México en las primeras décadas del siglo XVIII muy interesados en Murillo a menudo siguiendo un cierto murillismo y aunque se le hicieron todo tipo de análisis científicos a estos cuadros esos también fueron inconcluyentes al final sólo un documento ha podido silenciar el debate un documento descubierto por la especialista mexicana Adriana Cruz Lara que los identifica con un envío sí desde Sevilla sí desde un seguidor de Murillo Esteban Márquez de Velázquez en una fecha muy tardía en torno a 1698 este descubrimiento demuestra por un lado que las exportaciones no cesaron incluso en fechas en que perfectamente había pintores locales capaces de hacer estos encargos y los estaban haciendo constantemente es decir que nos demuestra que de alguna manera quizás lo español si lo queremos llamar así seguía siendo deseable aunque tampoco sabemos que motivó este encargo por otro lado este caso demuestra que el problema de identificar lo español y separarlo de lo mexicano puede llegar a ser una meta casi imposible de alcanzar sin un documento esclarecedor si no hay una firma en un cuadro solo con los ojos no necesariamente bastó en este caso el ojo de muchas personas y esto sigue pasando claro uno podría argumentar que esto es un claro ejemplo del déficit de conocimiento en el campo desde luego lo tenemos es un campo joven hace falta mucho más trabajo y necesitamos más especialistas pero en realidad la sensación sobre todo en el ámbito nuevo hispano lo que es hoy México es que cuanto más sabemos de la pintura y los pintores allí más crece este problema antes simplemente se suponía que si era bueno pues no podía ser americano era español ahora con tantos ejemplos que tenemos y pongo algunos más en la pantalla no lo tenemos tan claro si tuviéramos más tiempo os preguntaría a ustedes que votásemos son españolas estas obras son mexicanas no creo que es difícil imaginarse la obra a la izquierda colgando con un Pereda la de la derecha con un Meléndez son mexicanas en realidad pero creo que ilustran un poco este dilema ¿cómo voy a identificar el arte español en América cuando convive con unos desarrollos pictóricos locales a menudo muy parecidos? ¿cómo debemos de considerar un artista nacido en España vuelvo a esta pregunta que llega jovencito a América y cuya carrera y vida transcurre allí durante décadas en esos casos sigue siendo español el arte que produce? todas estas preguntas y dudas me hacen pensar que quizás lo que tenemos que hacer es estudiar ese arte español en Hispanoamérica desde la óptica de un pasado común y compartido con una definición de arte español en Hispanoamérica menos rígida como algo más fluido que recorre los siglos que recorre una vasta geografía que está siempre mutando en cuanto a cantidad presencia definición efectos influencia el legado esta historia compartida fácilmente compartida es algo que nos enseña la exposición de los tesoros del Hispanic Society en las salas aquí al lado piensen conmigo si no estuviera esta sala esa sala de los mapas que hay en el medio de la exposición el mapa de Américo Vespucci no habría ningún problema en transición temática y estilística entre el espacio dedicado al arte barroco español y el siguiente de arte hispanoamericano la distancia física entre España y América era y es grande pero una vez pasada la conquista la distancia artística en muchos casos fue menor y esa quizás es la gran diferencia frente al estudio de arte español en otras geografías que se pueden estar viendo en este curso en estos días con muchos otros sitios Reino Unido Francia Alemania la distancia es menor pero las diferencias artísticas con las escuelas locales solían ser mayores muchas gracias aplausos